a Jerusalén. Emaús es un pueblo que según lo dice Lucas estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios equivalen a aproximadamente 12 kilómetros de distancia. Quiere decir entonces que Emaús estaba a 12 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. El nombre Emaús significa aguas tibias y en la actualidad Emaús es un pueblo desconocido y los arqueólogos, los historiadores, los investigadores han estado tratando de ubicarlo y ellos hablan de tres lugares donde probablemente estuvo Emaús y uno de ellos que les parece que tal vez ese lugar lo dicen porque allí precisamente hay unas fuentes de agua termal, es decir, allí hay agua tibia como el nombre Emaús significa. Los apóstoles antes de estar en Jerusalén, antes de ir a Jerusalén para predicar hasta lo último de la tierra, primero estuvieron en Emaús. Emaús y Jerusalén, aunque parece que solamente son dos lugares geográficos, en realidad Emaús y Jerusalén representan dos momentos de la vida de todos los humanos, representan dos momentos emocionales. Emaús es el momento en el que la mujer o el hombre entran en un estado de depresión, en un estado de abandono y que quisieran simplemente morir porque ya no tiene sentido la vida. Mientras que Jerusalén representa el momento opuesto, representa el momento cuando el hombre ve que su vida tiene realmente sentido, ve que su vida realmente tiene algo importante por lo cual estar allí y entonces se llena de energía y quiere realizar aquello para lo cual él sabe que Dios le trajo al mundo. Entonces, para que nuestra iglesia pueda ir hasta lo último de la tierra, necesita no estar en Emaús, necesita superar Emaús para llegar a Jerusalén, necesita estar en Jerusalén para que se cumpla lo que Cristo dijo que desde Jerusalén, Judea y Samaria había que ir hasta lo último de la tierra. Emaús, entonces, como ya lo dije, significa aguas tibias y las aguas tibias significan el camino del desaliento, el camino de la tibieza, el camino de la desesperanza. ¿Y por qué decimos esto? Porque estos dos hombres que salieron de Jerusalén rumbo a Emaús, fíjese usted qué viaje tan más inoportuno, porque la Biblia dice que era el día de la gran noticia, era el día en que algunos habían empezado ya a correr la voz de que el sepulcro donde Jesús había sido depositado estaba vacío. Esa era la gran noticia, ese era el gran acontecimiento. Sin embargo, en medio de esta posibilidad, porque ellos no habían visto a Jesús, en medio de esta sensación de una gran noticia, ellos se fueron a Emaús. la posibilidad de ir al sepulcro y de encontrar que estaba vacío, y de encontrar con que el testimonio de sus compañeros y de aquellas mujeres era de que Jesús había resucitado. El llegar al momento de comprobarlo no fue suficiente para convencerlos de que se quedaran en Jerusalén. su corazón estaba entristecido, en su corazón había desesperanza, y por eso mejor se fueron a Emaús. Ellos, ellos lo dicen, que pensaban que Jesús redimiría a Israel, y esa, esa convicción que había en sus corazones no fue lo suficientemente fuerte para poderse quedar allí en Jerusalén y constatar que Cristo había resucitado. Esa manera de pensar no fue suficiente. Ellos se vieron, se vieron doblegados, se vieron superados por ese estado de ánimo, de desaliento y desesperanza, y mejor se fueron a Emaús. Y usted y yo podríamos preguntarnos esta noche, ¿cómo es posible que estos hombres, estando en un día en el que se iba a dar tan grande noticia, ¿cómo es que ellos no soportaron la idea de irse a Emaús, alejarse de Jerusalén? La Biblia dice que en el camino de Emaús se les unió un desconocido. Y mientras ellos caminaban, él se acercó y les dijo, ¿de qué están hablando ustedes? Y uno de ellos le preguntó, oye, eres el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido últimamente. Y entonces dijo, ¿de qué cosas? Jesús Nazareno. Y empezaron ellos a contarle la historia. Y entonces él empezó a citar las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, lo fue citando y les fue explicando cómo las Escrituras daban detalle de que el Cristo había de vivir, habría de predicar, pero también habría de morir. Y ellos estaban de acuerdo con eso. Ellos entendían aquella interpretación de las Escrituras. Su corazón vibraba cuando aquel les abría las Escrituras y se las explicaba. Sin embargo, ellos tenían los ojos velados. En ningún momento le dijeron a aquel caminante, detengámonos y regresemos a Jerusalén a ver qué pasó. Ellos, aún oyendo aquella palabra que se les explicaba, siguieron avanzando hacia Emmaús. ¿Cuál es la razón de una actitud como esta? Estuve analizando el texto, estuve orando al Señor. Señor, ¿por qué estos hombres no pudieron entender que ese día era el día de la gran noticia y no se tenían que ir a Emmaús? ¿Por qué esos hombres al declarárseles las Escrituras no fueron capaces de reflexionar y detener su camino a Emmaús y regresarse a Jerusalén? Y una de las ideas que me vino a la mente es que ellos llevaban en el corazón a un Cristo crucificado. Llevaban en el corazón a un Cristo muerto. No llevaban en el corazón al Cristo resucitado. Y ese es el gran problema de mucha gente que lleva en el corazón a un Cristo, pero a un Cristo que está muerto. No tienen en el corazón al Cristo resucitado, al Cristo que está vivo, al Cristo que reina por los siglos de los siglos de los siglos. Y por eso en nuestras congregaciones, por eso en nuestras familias, por eso a nosotros mismos muchas veces nos ocurre que en lugar de tener un rostro alegre, un corazón bendecido, en lugar de asumir actitudes positivas ante los desafíos de la vida, mejor nos doblegamos, mejor abandonamos toda empresa, mejor nos sumimos en la desesperanza, mejor nos volvemos negativos y a todo le vemos dificultad. Porque ese es el camino a Emaús. Ese es el camino a Emaús. Es el camino de la desesperanza, es el camino de la tibieza, es el camino de la depresión. Ese es el camino que hace que las mujeres y los hombres se vuelvan inútiles porque no hay motivación en sus vidas. ¿Pero qué sucede? Cuando llegaron a Emaús y que ellos se dirigieron a la casa a donde tenían que llegar, aquel tercero que se les había unido quiso irse, pero ellos fieles a la tradición hospitalaria de los judíos, lo detuvieron y le dijeron no te vayas, no te vayas, quédate con nosotros, ya se hace tarde, el camino es peligroso, hay ladrones, hay salteadores, te pueden hacer daño, quédate con nosotros. Y la Biblia dice que entonces él como que hacía que se quería ir, pero en realidad el Señor está pendiente de quedarse allí cuando entran a la casa y en lugar de que el jefe de la familia fuera quien partiera el pan y elevara la oración de bendición, él va y toma el pan y lo parte y eleva la oración y cuando ellos vieron eso se dieron cuenta que en realidad era el Cristo resucitado el que iba con ellos y no se habían dado cuenta, no se habían dado cuenta. ¿Cuántas veces el Cristo resucitado está allí junto a usted? ¿Cuántas veces? Pues siempre porque el Cristo resucitado siempre está con nosotros pero muchas veces no nos damos cuenta cuando lo identificaron yo supongo la Biblia no lo dice pero yo supongo que quisieron abalanzarse sobre él para abrazarlo y para decirle Señor verdaderamente has resucitado verdaderamente venciste la tumba verdaderamente abriste la puerta del sepulcro pero cuando ellos estaban en esa actitud desapareció desapareció y se fue de entre ellos hermanos y hermanos pero su vida cambió su actitud fue cambiada aquella actitud de desesperanza de tibieza de depresión se cambió ¿por qué? porque ellos tuvieron un encuentro con Jesús el camino a Jerusalén se inicia entonces después de un encuentro con Jesús ellos se encontraron con él en el camino pero no se dieron cuenta ellos oyeron como les explicaba la palabra y como la contextualizaba con lo que estaba ocurriendo pero no entendieron fue hasta el momento en que estuvieron en intimidad con él allí en la mesa que partió el pan y lo bendijo fue en el momento de estar en intimidad con Jesús cuando su visión de las cosas es transformada y el camino a Emmaus se termina y entonces inicia el camino hacia Jerusalén ahora en ellos hay un nuevo interés acerca de Jesús ellos inmediatamente dice la Biblia que inician su camino de regreso a Jerusalén no sabemos exactamente cuántas horas de camino era pero probablemente era poquito más de tres horas de camino a Jerusalén y en ese momento regresaron llegaron a Jerusalén buscaron al resto de la comunidad apostólica buscaron a los discípulos y empezaron a investigar a ver qué noticias tienen de Jesús nosotros lo vimos en el camino estuvo con nosotros en Emmaus allí partió el pan y allí lo bendijo y alguien llegó y dijo yo fui al sepulcro y lo vi vacío alguien dijo se nos apareció en el camino y mientras aquella comunidad estaba llena de entusiasmo porque el Cristo que había sido crucificado tres días antes hoy estaba resucitado mientras estaban allí mientras estaban allí Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo paz a vosotros Jesús entonces por el camino a Emmaus les dio una prueba de su resurrección en la casa de Emmaus les dio otra prueba de su resurrección pero no lo entendieron hasta que estaban en Jerusalén en la comunidad de los discípulos hasta entonces se dieron cuenta que él era y por si les quedaba alguna duda les dijo para que no crean que soy espíritu vean mis manos que están abiertas por los clavos vean mi costado que fue abierto por la lanza vean mi frente que fue abierta por las espinas y dense cuenta que no soy espíritu sino que yo soy el Cristo que ha resucitado que maravilla gloria a Dios por esa hermosa bendición entonces hermanos cuando el Cristo es redescubierto ahora ya no tienen en su corazón al Cristo crucificado ahora tienen en su corazón al Cristo resucitado ahora ya no están de duelo porque cuando tenían en el corazón al Cristo muerto es cuando estaban de duelo ahora tienen en su corazón al Cristo resucitado y ahora no hay duelo ahora hay celebración ahora hay alegría hay entusiasmo hay mensaje de vida porque todo esto había cambiado sus vidas completamente que maravilla que cosa más hermosa sucede cuando el hombre o la mujer descubre que Cristo no está muerto sino que Cristo está vivo ahora la comunidad de discípulos tiene un nuevo sentido para ellos ahora ellos y los mismos que estaban en Jerusalén tienen un testimonio que contar hay un regocijo festivo entre ellos hay una celebración del Cristo resucitado Jesús les da otra muestra de su resurrección porque el mismo se presenta allí y el mismo les dice dense cuenta que no soy espíritu sino que estoy resucitado estimadas hermanas y hermanos este es el eterno dilema de los dos caminos del camino a Emmaús y del camino a Jerusalén usted y yo todos los días somos desafiados a tomar uno de los dos caminos tantas cosas que nos ocurren todos los días tantas pruebas tantas tentaciones tantos desalientos tantas cosas que nos sobrecargan emocionalmente que de pronto queremos estar por allá en algún lugar en algún rincón sin que nos pegue la luz del día sin que ningún ruido nos estorbe sin que nadie se nos acerque queremos estar allá abandonados acá en el cerebro intelectualmente sabemos que ese no es el lugar que nos corresponde sabemos que no es correcto vivir en esa actitud sin embargo nos dejamos llevar por ese sentimiento de derrota nos dejamos llevar por ese sentimiento de de desesperanza hasta que hay un momento en el que uno tiene de nuevo un encuentro con Jesús las cosas cambian hace no sé cuántos años tal vez cuatro o cinco años que estuve en San Luis Río Colorado en un retiro pastoral y un hermano que estaba predicando ahí dijo cuando yo llegué al evento él ya estaba predicando llegué y me senté por ahí no sé si el hermano está aquí esta noche pero yo llegué y estaba oyendo el sermón cuando el hermano de pronto dijo yo estuve en una en una situación muy difícil pasé varias semanas en una terrible depresión estaba yo allá en un rincón de mi casa y lo único que tenía conmigo allí era una grabadora y un cassette y oía el cassette se acababa y lo volvía a poner y lo volvía a poner y ese cassette era un cassette con un sermón del hermano Nicolás Herrera dijo y Dios usó ese sermón para que yo saliera de la depresión no sé si el hermano está aquí esta noche pero me dio mucho gusto que uno de mis sermones Dios lo hubiera utilizado para ayudar al hermano en ese momento de dificultad que en ese camino de Maús oyó una palabra y él logró tener un encuentro con Jesús y entonces salir de la depresión y iniciar su retorno a Jerusalén el eterno dilema entonces de cual camino vamos a tomar el camino de Maús o el camino a Jerusalén el camino del desaliento de la desesperanza de las aguas tibias o el camino de la ciudad de paz la palabra Jerusalén significa ciudad de paz y de prosperidad que diferencia usted quiere ir a Maús a las aguas tibias o quiere ir a Jerusalén a la ciudad de paz a la ciudad de la prosperidad allí donde está el Cristo resucitado usted quiere llevar en su corazón todavía al Cristo muerto o quiere llevar en su corazón al Cristo resucitado es cierto que nosotros hablamos de un Cristo que murió pero inmediatamente tenemos que decir que ese Cristo que murió también resucitó porque si solo hablamos de su muerte y no hablamos de su resurrección estamos dejando de decir lo más importante entonces hermanas y hermanos esta noche yo quiero invitarle a usted para que revise el camino por donde usted camina este día por donde usted va este día posiblemente usted va hacia Jerusalén pero posiblemente usted va a Emmaús a lo mejor esta noche en este momento el Señor está hablando a su corazón y el Señor le está diciendo que es necesario que usted deje el momento de luto y que se se olvide del Cristo muerto y que acepte la realidad de que Cristo ha resucitado la tumba está vacía las sábanas están allí abandonadas no hay quien cuide allí no hay nadie la guardia se fue todo está solo el Cristo está resucitado su vida ahora tiene sentido para aquellos hombres el reencontrarse con Jesús cambió el panorama del mundo ahora ellos saben que su vida tiene sentido ahora regresan a Jerusalén llenos de alegría ahora comparten el testimonio con los demás discípulos ahora están listos para que venga el Señor y les diga desde Jerusalén por Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra es el mensaje que ustedes tienen que llevar un mundo sumido en la desesperanza un mundo sumido en la depresión un mundo sumido en la violencia un mundo sumido en todas las manifestaciones del pecado necesita una iglesia que no esté en Emaús necesita una iglesia que esté en Jerusalén necesita una iglesia que no refleje en su vida al Cristo sepultado muerto y sepultado sino que refleje en su vida al Cristo resucitado ese Cristo que nunca más volverá a morir porque al resucitar recogió las llaves de la muerte y del sepulcro y exhibió públicamente a los principados y a las potestades y los venció para siempre y Él ha dicho que ahora toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra por lo tanto envía a su iglesia para que predique este mensaje a todas las naciones del mundo pero una congregación una iglesia en donde el pastor en lugar de estar en Jerusalén está en Emaús en lugar de sentirse motivado está deprimido ¿a dónde va a ir esa iglesia? ¿ha visto usted una iglesia donde no hay bautismos? donde no hay derramamiento del Espíritu Santo donde no hay sanidades donde no hay milagros donde no hay testimonio donde hay tibieza ¿en dónde estás? ¿en qué camino estás? estás en el camino a Emaús pero el Señor no quiere que estés allí no es un gran problema que estés allí porque muchos hemos estado allí el gran problema es que quieras seguir allí y si esta noche tú quieres salir de allí esta noche tu vida va a cambiar solamente tienes que oír la palabra de Dios solamente tienes que tener un reencuentro con el Señor Jesucristo tienes que vivir en intimidad con Él por eso si tu pastor está en Jerusalén si tu pastor está en esa vida de entusiasmo pero te habla y tú estás en Emaús vas a oír al pastor y vas a decir usted es un iluso usted cree que la vida es sonrisa es felicidad pero para mí la vida es tristeza para mí la vida es desesperanza para mí la vida es difícil mejor me quisiera morir no es así yo esta noche te hablo en el nombre de Jesucristo y te digo que cambies tu actitud te digo que tengas un reencuentro con el Señor Jesucristo mantente en una intimidad con Él y tu vida va a ser transformada tu iglesia va a ser transformada y entonces podrás estar en Jerusalén y si queremos ir hasta lo último de la tierra los demás mensajes de esta convención van a ir señalando otros estadios de la misión de la iglesia pero a mí me tocó el primer sermón y por lo tanto el primer sermón para mí tiene que decir que hay que estar en Jerusalén no hay que estar en Emaús no hay que estar allá en la desesperanza hay que estar en Jerusalén para poder partir de allí hasta lo último de la tierra yo estoy convencido que la iglesia apostólica en este día 16 de noviembre del 2006 tiene los elementos y tiene los recursos para ir a por lo menos 50 o 60 naciones del mundo hoy este día pero por qué no hemos ido a otras naciones por qué no hemos hecho otras cosas porque muchos de nosotros todavía estamos en Emaús todavía no hemos venido de allí a Jerusalén todavía no nos hemos dado cuenta de que el Cristo ya no está muerto ya está resucitado la tumba está vacía y ahora vivimos en la ciudad de paz y en la ciudad de la prosperidad en donde te encuentras hermana hermano esta noche estás en lugares de muerte o estás en lugares de vida estás como aquellos que fueron a ver la tierra prometida y dijeron es cierto hay hay mucha vegetación hay mucho pasto hay mucha fruta hay ganado hay ciudades grandes pero no se puede pero hay hombres muy grandes que nosotros creemos que nos ven como langostas hay ciudades que sus murallas llegan al cielo la tierra se traga a los habitantes no se puede y aquellos dos dijeron si se puede pero fue más poderoso el mensaje de desesperanza fue más poderoso el mensaje de de tristeza o de desaliento fue más poderoso el mensaje negativo por qué porque el humano el hombre la mujer los humanos estamos hechos de esa de esa madera que muy fácil se dobla ante la prueba pero cuando tú tienes en tu corazón la convicción de que Cristo ha resucitado cuando tú tienes en el corazón la convicción de que Cristo te ha llamado con una finalidad muy particular cuando tú sabes que tú tienes una misión que cumplir y que el Señor te la dio solo a ti solo a ti solo a ti entonces te levantas y dices Dios me ha llamado soy alguien importante en el proyecto de Dios voy a estar de pie me voy a poner en las manos del Señor y si Él quiere que vaya a Judea voy a ir a Judea si quiere que vaya a Samaria voy a ir a Samaria si quiere que vaya hasta lo último de la tierra voy a ir hasta lo último de la tierra hermanos y hermanos el otro día estaba predicando allí en en Guadalajara en la iglesia que pastoreo estaba predicando del capítulo 15 de Romanos y al hablarles a los hermanos les decía que Pablo escribió esa carta hizo ese viaje cuando ya tenía como 75 años y les dice a los hermanos de Roma voy a pasar a Roma porque quiero que ustedes me encaminen hasta España y yo les decía a los hermanos como es posible que un hombre con 75 años a cuestas aproximadamente todavía pensara como un muchacho y todavía dijera voy a ir hasta España bueno yo hace poco fui a España pero me fui en un jumbo no hay problema verdad pero Pablo no se iba a ir en un jumbo se iba a ir en un pequeño barquichuelo que habían hecho con hacha y machete con clavos hechos ahí en la hornaza de algún campesino en una cosa de esas se iba a ir pero él estaba entusiasmado y los historiadores no saben si realmente fue España o no fue sin embargo a mí no me llama la atención si fue o no fue me llama la atención la actitud me llama la atención el entusiasmo me llama la atención esa vitalidad con la que un hombre de esa edad está dispuesto a enfrentar el gran desafío de ir hasta España a predicar el evangelio ahora que promovimos que usted abriera su casa e invitara a ver la televisión a sus amigos y familiares en la campaña mi esperanza muchos hermanos me estuvieron llamando y diciendo que no estaban de acuerdo y yo me preguntaba cada vez que recibía esas llamadas en realidad lo que está sucediendo no será que este hermano o que esta hermana lo que no quiere es dar testimonio porque nosotros no le dijimos que Billy Graham iba a convertir en apostólicos a todos los que abrieran o sintonizaran su programa nosotros no dijimos eso solamente dijimos aproveche que ese hombre va a predicar el evangelio y que él con su dinero está pagando esa campaña pero mucha gente dijo no una hermana que me llamó me dijo no hombre yo jamás voy a ver eso porque es más pecado oír eso que la hermana estaba en Emmaus la hermana estaba en Emmaus yo no estoy defendiendo a Billy Graham porque en todo caso que se defienda a él yo lo que estoy diciendo es que algunos predican a Cristo por una razón o por otra por otra o por otra pero lo importante es que Cristo está siendo predicado y que Cristo está siendo escuchado porque el nombre de Jesús no tiene poder porque yo lo pronuncie o porque lo pronuncie en apostólico el nombre de Jesús tiene poder en sí mismo y quien lo pronuncie tiene poder porque el nombre de Jesucristo tiene poder en sí mismo aleluya tenemos que entender las cosas tenemos que ser positivos tenemos que ser gente que desea aprovechar cualquier circunstancia para dar testimonio sin embargo eso solamente se puede lograr si usted está en Jerusalén si usted está en Emmaus usted no puede entender esto usted no se puede dar cuenta de esto hermana y hermano queremos ir hasta lo último de la tierra pero si tú estás en Emmaus tú no puedes apoyar esto pero si tú estás en Jerusalén tú puedes hacer muchas cosas y quiero invitarte para que si estás con esa carga emocional solamente entra en intimidad con Jesús aquellos hombres su vida fue cambiada porque estuvieron en la mesa un momento con Jesús él rompió el pan él levantó sus ojos al cielo para bendecirlo y en ese instante cambió su vida si tú te doblegas en la presencia de Dios si tú le dices Señor yo quiero tener la experiencia de un Cristo resucitado no la experiencia de un Cristo muerto yo quiero asumir una actitud positiva ante los retos que me impone el cumplir con tu palabra Dios va a oírle Dios va a contestar su oración su vida va a ser transformada usted va a regresar a la iglesia y la iglesia va a tener un nuevo sentido para su vida los mensajes de su pastor le van a saber diferente los himnos que va a cantar le van a dar un mensaje distinto porque su vida ha sido tocada por la presencia del Señor entonces no te quedes en Emaús regrésate a Jerusalén que Dios les bendiga creo que Dios ha traído palabra a nuestras vidas